Nos encontramos en el pleno periodo independentista. ¿La mazomería tuvo algún rol especial en esta actividad de los pueblos americanos? Sí, fue un aporte fundamental a estos afanes por independizarse del gobierno de España. Hagamos un poco de historia primero. La mazomería, como nosotros la conocemos, había un desarrollo del hito más importante en 1717, cuando se crea en Inglaterra la gran logia de Londres. Sin embargo, había logias mazónicas de esta naturaleza, de carácter filosófico, desde al menos 100 años antes, en Irlanda, en Escocia y en Inglaterra misma. Después de 1717, la idea de la mazomería, esta idea de tener una institución donde se pudieran reunir hombres de espíritu libre, de las más diversas creencias religiosas, sintiéndose hermanos entre sí, pasa al continente europeo y proliferan por todos los países del continente, la idea de esta idea de mazomería. Fruto de esto, surgen variantes, y hacia 1800, había cientos de formas diferentes de mazomería. Una de las cuales es las logias formadas por americanos, por sudamericanos, diríamos hoy día, que quieren crear una institución semejante, pero que los aglutinen a ellos en sofá, no solamente mazónico, sino que también buscando independencia de las diversas colonias de las cuales provenían. La delegación apostólica que se trajo a Chile estaba estimulada o en el hecho estuvo ordenada por O'Higgins. Se dice que O'Higgins y Camilo Enríquez participaban en las llamadas logias lautarinas, que no necesariamente es mazonería. La pregunta es, ¿hay en ese tiempo sacerdotes católicos en la mazonería, como se entiende en cuanto a organización? Sí, efectivamente. Pero quisiera también aclarar una cosa, la logia lautarina, yo sostengo como hipótesis, fueron logias mazónicas. Lo que pasa es que tenían además un objetivo distinto al de la mazonería común y corriente, como era la mazonería. Ellos buscaban la independencia del continente americano, pero tenían rituales, tenían un rito en particular, ellos se reconocían como mazones igual como se reconocen los mazones de todo el mundo. Por lo tanto, era una variante de la mazonería. Y efectivamente había mazones, uno de los cuales era Camilo Enríquez, por ejemplo, un hombre que fue muy criticado por esta misma delegación apostólica de la Sobispo Mussi, porque él defendía las ideas de los filósofos franceses, y les llamaba apóstoles de la Ilustración, lo que significó mucha crítica. Hay testimonios que yo recojo en mi libro que mencionaba a Camilo Enríquez como venerable maestro de una logia, que es la logia Aurora, que había existido en 1824 según testimonios de sus contemporáneos. Gracias por ver el video.